abuelita la vez pasada venimos solo jorge estaba vendiendo dijo se acaba de ir pero que bueno que están bien ahorita vamos a entrar solo vamos a traer las compras que hicimos abuelito cómo están qué bueno de la nena la más chiquita saluda y salome se entró entremos abuelito ah está limpiando la abuelita yo le digo mire la hora estoy empezando hola salome como estas no bien bueno hicieron su arbolito ah tiene otro más grande ay mira la salome ya tiene sus muñecas se duerme con las muñecas la salome ya le puso nombre así como se llaman las muñecas ay qué bonita como se llama este como se llama marvin marvin y esta karen de jesús karen de jesús helen y esta Sara y esta Ligia y esta y esta también tiene nombre no no esta es la mascota de ellas sí ah bueno y ahí se duerme con ellas ahí se duerme con ellas ahí todas amontonadas ah qué bonita se ve con tu muñeca cómo le vas a poner sabes a quién se parece le digo a quién me dice a la hermana Ligia a la que va a Ligia entonces así le vas a poner y ahí va a estar viendo la hermana Ligia de verdad de verdad ah bueno no se parece a una hermana de la iglesia sí hermana de la iglesia ah bueno ingeniera ingeniera ah bueno si pues a alguien le toca darnos las clases feliz yo yendo las clases pues como me gusta cuando ella va a las clases ah sí son bien amenas no son aburridas no digamos que le llaman la atención sí pues a uno la mantienen entretenida ajá toda la concentración hacia la hermana Ligia la hermana le dio papel a todas a todas y a cuenta a mí como yo no se lee eso entonces les dijo a ellas van a apuntar a usted en el papelito que van a apuntar lo que si entendieron lo de las clases que les voy a dar ahora a cada quien le asignó su tío apuntar entonces cuando yo le digo ay hermana Ligia disculpe yo puse atención le digo pero yo digo como no puedo apuntar no se preocupe es Manalucita me dijo basta con su atención que le puso a las clases y ahí es que la pasó el examen pasó la prueba suave la pasó abuelita no es sí qué mal suave pasó el examen sí pasó el examen ah bueno pero qué bonito le quedó su arbolito está bonito es blanco y rojo sí pero como veníamos ahí sí que estaba mandadito verdad pero qué bonito usted lo adornó no no mi centenada viniera mi centenada tiene lucitas tiene lucitas bien bonitas ay sí qué lindo y azules para que combine todo ay qué bonito a las seis lo prendo ah sí para que ella y la Salomé contenta de ver su arbolito ah sí para que sí ya el primer año le voy a comprar su pino otra vez ay sí como huele si duele el año pasado compré bastante para poner de afuera porque afuera lo puse ah afuera lo puse y bien bonito se miraba al árbol es grande grandote y mi centenada lo vinieron a dos y vaya que no se lo robaron no pero ni los adornos tentados ni los adornos yo tenía pena que se lo podían robar la serie estaría bien bonito lo pusieron tiene una serie amarilla así y con música el que vea se lo pusieron no qué suerte qué suerte porque en otros lados hasta los ojos de las casas se llama mi colonia lo quitamos hasta el 7 de enero lo vinieron a recoger ellas mismas los escogieron los guardaron esto y aquel ajá qué bueno abuelita y el abuelito Jorge ¿cómo le va? estoy aquí centrado ¿está bien? sí está bien bendito sea el abuelito bendito sea el abuelito ¿y cómo pasaron al 24? alegres eso es importante contento no hice tan mal no hizo pero todos contentos todo salió bien con decirle que felices porque yo he sido el 24 no tenía nada que traje el 23 me fui a lavar donde la vecina porque no tenía agua ella me regaló agua pero que lavar en una de las veces que vine a atender mi ropita tenía la doña la que la dueña la vecina como no vive ahí se está levantando su casa ay doña Luz mejor la vine a buscar y no la veía pero espéreme tantito vaya y qué si me traía mi almuerzo ay qué bueno el 23 el 24 como estaba ya trabajando ayudando a envolver yo dije acoso ah usted ayudó a envolver tamales con la vecina yo ayudé a la doña me dijo doña Luzita usted puede envolver tamales no ligero pero si puedo me echa la mano doña Luzita porque yo voy a entregar 150 parece que me dijo o 100 creo que así ah vaya con mucho gusto yo vengo que sea despacio yo la llamo total que el 24 me fui me pasé con ella a trabajar ya eran como la una y media cuando vine a verlos a ella yo ya tengo hambre yo también ya me dio hambre pero ya voy a venir voy a venir a echar unos pistones le llamo y tengo agua con aguacates empecé con aguacates vamos a comer cosas vaya seis tortillas había echado uno al comal cuando oí que dijo la salomé ahorita la llamo dijo la salomé salió ligero con mi masa una señorita estaba parada abuelita aquí le traigo para su almuerzo o para su cena yo no sé aquí le traigo llamo ay Dios se lo pague seis tamales tamales vamos a comer los tamales con tamalito como diez pirujos y como y una agua cada uno coman coman para Dios se lo pague señores entonces yo le pregunté de dónde viene usted pues disculpe la pregunta le dije nosotros vivimos en una familia en la colonia san antonio y de allá y de allá venimos a buscar a Dios se lo pague el revés con mucho ya no se ni torpe ya no puede por su huelga dijo usted si alivianó si alivianó bastante que bueno abuelita pero nosotros hoy le traemos una despensa también que venimos de parte de Moisés Vigueroa no mi amor lindo él es suscriptor de Estados Unidos pero él está al pendiente de los videos de ustedes si él siempre dice cómo está la abuelita Luz cómo está Salomé entonces él está siempre pendiente del caso de ustedes siempre pregunta por ustedes aquí viene carnita para que tengan para el día del 31 puede hacer panqueque esa abuelita si puede ay nos vayamos nos vayamos hay una caja de dos creo yo una no me acuerdo si compró dos o una pero de panqueque de harina para panqueque si mamá le traímos le trajemos le trajemos le trajimos le trajimos azúcar porque sabemos que usted usa para su atolito que vende verdad entonces le trajimos dos bolsas de azúcar y la morena para que en dulce rápido mire para el 31 también va a ayudar a darle color si aquí hay también para si para eso es haba haba para su atolito y aquí viene avena también avena voy a hacer gelatinas si la abuelita es pilas ahí vienen dos de gelatina también si aquí viene ¿le gusta hasta lo menos? esta es de limón y esta es de naranja y seguí sacando de la bolsa aquí viene una macarena para el almuerzo para el almuercito si rico va si bueno mamá esto fue lo que envió Moisés Figueroa una remesa de 500 quetzales ahora aquí ponernos acá hay también jaboncito para su ropa para sus trastos y de esto sobró ahorita le voy a decir cinco siete quetzales va Moisés Figueroa con una remesa de 500 quetzales algo que le quiere decir abuelita Moisés Figueroa ah bien tengo pues que agradecer de verdad palabras de agradecimiento primeramente a nuestro padre celestial que pasa que soy chillón y y y al y a ustedes que también se preocupan por nosotros yo les agradezco de todo corazón señor les agradezco de todo corazón y que Dios los bendiga grandemente yo siempre llevo en oración para que estemos libres estemos libres de todo mal gracias mamita es lo mejor que usted puede hacer por nosotros si es lo mejor y es lo único y lo mejor encomendar a nuestro padre celestial nosotros estamos muy agradecidos por usted porque he visto las maravillas de ustedes que Dios nos está mandando y muchísimas gracias porque ustedes también van a ver tienen esa amabilidad pero Dios lo agradezco mucho porque realmente nosotros no tenemos de conozco Dios mira por usted si abuelito de Dios tendrá correspondencia por el de nosotros no porque no tenemos pero nuestro padre es el exército tiene como bendecirlos muchísimas gracias a ustedes vaya abuelito chulo bueno con que nosotros nos reciban siempre contentos verdad y con un abrazo que nos fortalezca nosotros también con eso nos hacemos bien servidos abuelita y bueno nosotros cada vez que venimos acá venimos siempre con la ilusión de verlos a ustedes como siempre verdad juntos contentos como dice usted aunque sea comiendo tortillita con sal pero todo tranquilo exacto con que estén ustedes bien de salud nosotros estamos contentos muchas gracias bueno Alison cualquiera yo sugerencia que número hay que llamar al 5470 89 55 si quieren ayudar a la abuelita Marielis Marieluz o a otros casos de canales Guchapin1 y también pueden este ayudar al Guchapin3 bueno y el otro número no se olviden de darle siempre el like a cada uno de nuestros videos y el otro número es el 54 no el 41 89 26 91 lo que pasa que ya lo tengo grabado ya saben que es lo que viene después de cual bueno entonces nosotros nos vamos y nos dio mucho gusto saludarles que tengan un bonito día y muy bendecida así que adiós 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 vaya fácil vaya fácil vaya fácil gracias 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 mi abuelita bueno nosotros nos vamos que Dios la bendiga que Dios quede con ustedes muchas gracias adiós adiós mamá mamá ahí está bien vaya porque no 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 no